Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión, mi plan inicial era continuar con fotos y seguir contándoos en qué consiste el programa y cuáles son los siguientes pasos a dar. Y lo vamos a hacer, no os preocupéis, pero he pensado que era mucho más coherente seguir el camino que yo misma había seguido. ¿Por qué os cuento esto, el rollo inicial? Porque, tal y como os dije en el episodio pasado, mi intención era pasar las fotos manualmente de ahí foto a fotos, para así poder aprovechar y hacer limpieza. Vamos a dejarlo así, en limpieza. Me he encontrado una serie de dificultades en el camino y he pensado que lo mejor es ir paso a paso y primero comenzar con aquello que me ha costado más y la solución que he encontrado a ese problema. Porque, gracias a Dios, estos problemas tienen solución. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Bueno, pues vamos a continuar efectivamente hablando de fotos. Por supuesto, vamos a hablar muchísimo más sobre el programa, pero en el capítulo de hoy lo que vais a ver a continuación es el vídeo que grabé al encontrarme la primera dificultad en el camino. Os dejo con ello. Antes de continuar con nada, hay una cosa que debéis saber. ¿Os acordáis que os dije que yo iba a importar manualmente todas las fotos de ahí foto a fotos? Bueno, pues me he encontrado con el primer obstáculo. Y os lo cuento por si alguno de vosotros conoce alguna solución que a mí se me ha pasado por alto y si no, os cuento qué es lo que he tenido que hacer yo. Estas fotos de aquí, a la derecha tengo la información, esto es ahí foto, no tienen lugar asignado, ¿vale? Esta fotografía no tiene lugar, no está geolocalizada. Además, tiene esta fecha, 20 de julio del 2002 a las 17.57. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Voy a importar esta foto a fotos.